¿Qué es el contexto de la vida? ¿Qué es el contexto de la vida? En el 2008 también la Argentina suscribió esa gran idea que es que la universidad, el derecho a la educación superior, ¿no? La educación superior como derecho. Y en esto la universidad empieza también a emparentarse con el sistema educativo mucho más fuertemente, y creo mucho más fuertemente con la educación pública. Porque si bien la educación era y es y sigue siendo no arancelada, y recordamos durante este año muchas veces aquel decreto del 49 del general Perón, que estaba fundamentado justamente en acercar a la clase obrera, a las aulas universitarias. Si bien no tienen restricciones de ingresos y tienen las características y las banderas que el sistema universitario fue construyendo y defendiendo, Bueno, obviamente es evidente que se necesitaban políticas explícitas, políticas de acompañamiento y de promoción. Y también se necesitaba una palabra conceptual, y acá quiero, no me gusta hacer esto, conceptualizar justamente. Y esta idea de la educación superior como derecho, el derecho a la educación superior, evidentemente fue una bandera, y es todavía una bandera, porque, bueno, nos preocupamos mucho por estar en todos esos lugares que acá los compañeros tantas veces nos cruzamos, que fue intentado, y que fue intentado, y que fue intentado en la presa del 2018, 10 años de aquella conferencia regional de educación superior, no se fuera para atrás y se intentara justamente tratar de ir para adelante. Muy para adelante no se pudo ir, pero por suerte tampoco se retrocedió, y que en este momento creo que ha sido un muy importante logro, no retroceder en esta idea de la educación superior como derecho, el derecho a la educación y la universidad parte del derecho a la educación, ¿no? Bueno, el CEDAC se creó en el mismo año, y bueno, hablando de contenidos simbólicos, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando justamente la continuidad de un proyecto, estamos celebrando la continuidad de más de una mirada sobre la extensión universitaria, y bueno, la misma controversia que acá el compañero planteó, ¿no? Le ponemos extensión, no le ponemos... Algunos compañeros ya hablan de extensión como significante vacío, y que vamos llenando de contenido en la medida en que la lucha política va, bueno, va pudiendo ponerle contenido. Y me gustó esa idea, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hacemos? Dejamos la palabra, llamamos vinculación, articulación, O sea, no hay muchos nombres que son interesantes también, ¿no? Anticulación territorial, vinculación territorial, responsabilidad social, más polémico, compromiso social, claro, suena ahí más empresarial, pero también podría ser. O sea, son todos conceptos que han ido disputando la noción de extensión universitaria, y por eso creo que es un significante vacío. ¿Cómo lo llenamos en filo? ¿Cómo lo llenamos en densidad? Bueno, lo llenamos así, como hoy se estuvo ya planteando, con un fuerte, justamente, una fuerte convicción, que yo diría va en dos planos. Uno tiene que ver con el trabajo universitario, y hay un eje que articula todo el proyecto de extensión, que es el de la integralidad de las prácticas. Porque pensar a la universidad, como vos decís, la tercera función quiere decir que hay una segunda y hay una primera. En algún sentido sigue habiendo esa dimensión, porque el presupuesto universitario finalmente no financia extensión universitaria, y la investigación entra dentro del paquete de las dedicaciones, y ha sido estimulada con los incentivos que no pudimos eliminar. Y quedaron ahí. Y ahora siguen estando los incentivos, no incentivan demasiado. La extensión universitaria ni siquiera tuvo incentivos, o sea, ni siquiera tuvo esa herramienta neoliberal de visibilización. Bueno, en toda esa disputa es evidente que lo que se está pensando es el trabajo del sector docente, del trabajo en la universidad. ¿De qué trabajamos los, las, les, docentes? Cuando digo docentes, digo en un sentido amplio. Las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras de la universidad. Y el proyecto de la extensión, tal como lo está desarrollando la Facultad de Filosofía y Letras, creó en dirección a interpelar justamente esa división jerárquica de funciones universitarias. La otra es un concepto de conocimiento, que es cómo se construye, quién lo construye, quién sabe dónde se encuentran, cómo se dialoga, cómo se validan, cómo se valida el conocimiento, qué vale la pena ser conocido, cuáles son las voces que intervienen en esa construcción. Creo que también hay un concepto de conocimiento que está siendo interpelado y que en algún sentido también llena de contenido ese significante vacío que es la extensión. Y por último creo que estamos intentando resistir de una manera, creo, bastante creativa, al capitalismo académico, ¿no? Porque también está la otra manera de hacer extensión que es la manera más comercial o inclusive, bueno, para algunas, en algunos es como la transferencia en el sentido de transferencia tecnológica y finalmente te vendo lo que inventé. No está mal vender tampoco, pero no es el caso, no se trata de esta cuestión en particular que estamos intentando desarrollar como extensión universitaria. Y ahí viene la idea de la extensión crítica, ¿no? O sea, estamos produciendo una transformación, intentando producir, reflexionando y la verdad es que, bueno, yo me subo a este tren que ya venía en marcha y me subo y me subo y me subo, pero tiene que ver con la gestión de Hugo Trincheros fuertemente, tiene que ver con la gestión de las compañeras Mirta Lischetti, que no, ¿dónde está? ¿Tú está? Mirta Lischetti... ... y los dispositivos están por allá los equipos también están por ahí estamos las personas que hacemos y que hacen y bueno, hablando de mimos hablando de este momento yo quiero realmente reconocer el trabajo que se hace y quiero reconocer también que es, me parece no lo digan mucho porque después pero creo que es una de las una de las expresiones más vitales de la facultad, más creativas donde se le busca la vuelta a la, reitero a las prácticas, a la construcción de conocimiento y a la forma de hacer política territorial y para qué y para quiénes exactamente entonces es también una fuente que que bueno, que probablemente tengamos que profundizar siempre hace un poquito más articulación como que el filo queda en Puan y el ciudad queda en Barracas eso es un problema tenemos que profundizar ¿no? esa cuestión de filo en Barracas y también los proyectos curriculares los seminarios de prácticas socioeducativas territorializadas son un gran puente para que el estudiantado de Puan vaya a Lafayette y Suárez ¿no es el peor ser de estar en Paterra? ¿eh? Paterra y también quiero decir y para ir cerrando porque bueno ya estuvo bueno estamos un poco emocionadas y emocionados pero me gustaría hacer una una enunción creo que llegó el momento de recuperar para toda la facultad la experiencia de el CIDAC entonces estamos presentando con un grupo de consejeros y consejeras un proyecto para el martes que viene de la creación del Consejo Social del FIM llegó el momento de que nuestra facultad tenga su proyecto para que todas las salas de la facultad podamos tener esa interrupción y nos podamos dejar justamente como decimos devenir inclusivos inclusivas devenir y no solamente ir y llevar y por eso en esta en este festejo y bueno nos haciendo los ecos justamente de todo lo que tenemos que seguir defendiendo nuestras conquistas y me parece que eso va a ser un paso adelante bueno vamos cerrando mañana hay actividades allá allá donde decía la FAYET nos vamos a encontrar mañana y bueno no quisiera cerrar sin pedirles a todos a todas un enorme aplauso para todas las personas que están acá para todas las personas que no pudieron pedirle Gracias. Gracias.